a continuación, haremos la instalación de LED, en la guantera de un Mazda 3, aplica para modelos 2010 a 2013, con una punta plana separa el plástico del tablero, esta pieza está sujetada con grapas de plástico de izquierda a derecha, pero tenga cuidado, en la última esquina tiene un tornillo, no la force demasiado, ahora abra la guantera, continúe quitando el hule que está ubicado a un costado de la puerta, este hule une, el plástico con la carrocería, una vez hecho esto, de un jalón al frente para desenganchar, a continuación, ubique en el interior, la base del bombillo, esta base está fija con un tornillo el cual debe quitar con un desarmador de cruz, una vez que ha quitado el tornillo, proceda a extraer la base, para ello solo jale un poco hacia afuera, es momento de reemplazar el bombillo obsoleto por un nuevo LED, el LED, que se requiere es un T10, instalaremos un LED de tercera generación, CANBUS, haga una prueba de encendido, activando los cuartos del auto, es momento de finalizar nuestra instalación, para ello vuelva a colocar la base en su lugar, del lado opuesto del tornillo, la base tiene pestaña la cual se introduce en el orificio para fijar, y del otro lado se fija con el tornillo, a continuación, inicie encajando de izquierda a derecha, recuerde colocar el empaque de hule de la puerta, antes de empujar hacia adentro, fije todo correctamente hasta que haga clic, es el momento de alumbrar su guantera con luz LED, de 5000K de color y 46 lumen,